Siguen mostrándose las débiles costuras de la plantilla de la Policía Nacional de Arrecife y es que se ha podido acceder al catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional del año 2018 donde se desprende que en la actualidad el número de efectivos en la isla es de 179 agentes, una cantidad corta si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional de los últimos años y décadas. Esta cifra se entiende escasa además si se compara con Fuerteventura, donde se registran 194 agentes en toda la geografía insular. En este caso hay que matizar que la isla hermana cuenta con un centro de internamiento extranjero, los denominados como CIE, pero se antoja una cantidad proporcionalmente superior si se tiene en cuenta que Fuerteventura tiene una población total de 124.000 habitantes y Lanzarote de 159.000, o lo que es lo mismo, 35.000 habitantes más, en cifras un 30% superior. La última demostración es la confirmación por parte de fuentes internas de la Policía Nacional de que se está trabajando en ampliar la comisaría de Arrecife. Se baraja este solar contiguo al edificio de la vía medular, que estaría próxima a esta conocida ferretería que ven en sus pantallas y a la nueva gasolinera que espera la autorización para su próxima apertura.